Y la visita ahora es para empezar las pláticas con el alcalde de Ciudad Juárez para aprender sobre el proceso y qué tenemos que hacer para dar seguimiento al Proceso Fronterizo aquí en Anapa y Estadón Park. ¿Cuál es el objetivo de esta plática, de esta coordinación con la Ciudad Juárez? Es para enfrentar el desarrollo y tener un sentido común de qué vamos a hacer para trabajar juntos y llevar este proyecto a adelante. ¿Cuál es la importancia de la Ciudad Juárez? ¿Cuál es la importancia? Pues se puede lograr mucho desarrollo económico para las dos comunidades. La Ciudad Juárez ya ha convertido mucho para crecer la ciudad para esa parte de Salmon Park y Salmon Park tiene mucha potencia para crecer económicamente. ¿Se han fijado metas, plazos para consolidar este proyecto? ¿El otro tipo? Sí, han fijado metas, plazos para consolidar el Proceso Fronterizo. Ahorita, por el momento, en parte de las ciudades de Salmon Park estamos trabajando para conseguir los permisos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a dar seguimiento a los estudios de los environmental effects y el tráfico. ¿En cuánto tiempo estarían concretando estos proyectos? ¿Cuáles son sus objetivos de tiempo? Yo es que dentro de un año podemos lograr los estudios para el environmental effects y el tráfico. ¿Han tenido acercamiento con los padres, con los gobiernos de los padres? Sé que en el pasado han tenido conexión con ambos gobiernos.